Hoy veremos Ingeniería, Tecnología y Ciencia, presentado por Steve Torres, curso de Introducción a la Ingeniería Mecánica. Hoy veremos el papel fundamental de la ingeniería y los ingenieros, cómo aplican la ciencia, la tecnología y el método científico. El empirismo, método o procedimiento que está basado en la experiencia y en la observación de los hechos. Aquí tenemos en la imagen a James Watt, inventor de la máquina a vapor. ¿Qué es la ciencia? Por ciencia se entiende el conocimiento adquirido por la observación, interpretación y explicación teórica y posterior verificación de los fenómenos naturales. ¿Qué es la tecnología? Es la aplicación de la ciencia a la resolución de problemas concretos. El fin de la ingeniería esencialmente incluye teoría basada en principios científicos, pero motivada y limitada a una clase tecnológicamente importante de fenómenos. La ciencia se aproxima a la comprensión de la naturaleza mediante la producción de conocimiento y la tecnología pretende el control de la naturaleza a través de los artefactos o dispositivos. El método científico, según Francis Bacon, nos explica que hay cuatro procesos observar, medir, explicar y verificar. Es un círculo que puede ser repetitivo n veces hasta hallar un resultado deseado. Ejemplo de método científico. Tenemos un tostador, el cual no está tostando. Entonces hacemos la observación. El tostador no tosta, no hace el trabajo. Pregunta dos. ¿Por qué mi tostador no tosta? Ahora, el paso tres. Sacamos hipótesis. Primera hipótesis. El interruptor no sirve. Segunda hipótesis. No hay energía. Otra, una tercera hipótesis. Se malogró el cable del tostador. Cuarta hipótesis. Se malogró el tostador. Ustedes pueden hacer el ejemplo con la primera y segunda hipótesis. Voy a hacer el ejemplo con la tercera hipótesis. ¿Cuál es la tercera hipótesis? Se malogró el cable del tostador. Entonces el cuarto paso de la predicción sería cambiar el cable del tostador. Cambiamos el cable. El quinto paso me dice prueba de la predicción. Entonces una vez cambiado el cable del tostador, vuelvo a enchufar, a conectar. Entonces ahí voy a ver el sexto paso. ¿La hipótesis correcta o la hipótesis es incorrecta? Ahí voy a probar si esta tercera hipótesis se confirma o no se confirma. Si se confirma sería que el tostador está trabajando al cambiar el cable. Si no se confirma es que el tostador al cambiar el cable no está trabajando. El inventor Tomás Alba Edinson. Entonces, utilizando el método científico, el primer paso, observar. Teniendo mechero y querosene, ¿se puede generar luz artificial en la noche? El segundo paso, su pregunta. ¿Se puede generar luz artificial de otra manera? El tercer paso, la hipótesis. Si uso un filamento y la energía continua, ¿generaré luz artificial? El cuarto paso, la predicción. Use el filamento, hace un experimento y tiene un prototipo. El quinto paso, prueba la predicción. Conecta a la energía continua, positivo o negativo, y prueba, ¿no? En este caso, el sexto paso no da resultado. ¿Cuántas veces tuvo que volver a la hipótesis? Según dicen las afirmaciones, hasta 10.000 veces para poder generar el bombillo incandescente. Entonces, según el método científico que hemos visto de Francis Bacon, tiene cuatro pasos. Y algunos autores consideran los seis pasos que nosotros hemos visto en los ejemplos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que aplicar para poder trabajar con el método científico.